La Biblia 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 Y para toda la Familia Vázquez En el rancho de Guadalupe Guerrero Ya vi que vi que, ya vi que en poque Quiero contar ni yo, ya me lo voy a amar Ya vi que vi que, ya vi que en poque Quiero contar ni yo, ya me lo voy a amar Ya vi que vi que, ya vi que en poque Quiero contar ni yo, ya me lo voy a amar Ya vi que vi que, ya vi que en poque Quiero contar ni yo, ya me lo voy a amar Quiero contar ni yo, ya me lo voy a amar Y a bailar Quiero contar ni yo, ya me lo voy a amar Saludando a toda la raza presente en esa bonita noche por ahí Para el amigazo, filmaciones, amigas ahí Con mucho cariño, comparte por ahí